¿Qué es la entidad de la asociación? A través con el Instituto Andaluz de la Juventud tenemos varios proyectos de convenio y en colaboración que son bastante novedosos a nivel tanto autonómico como nacional. Uno es el proyecto del piso bien independiente, donde personas con discapacidad intelectual vienen viviendo de manera autónoma, sin ningún monitor, conviviendo en el piso desde hace ya cuatro años. Uno es el tema de la inserción laboral en el ámbito ordinario, en la empresa ordinaria y hay muchas personas, gracias a Dios en Cádiz, incluso con la que está cayendo, de tema de desempleo, contratar de manera indefinida y con contratos temporales y en esa línea seguimos. Este premio supone un reconocimiento a la labor que llevamos haciendo durante 13 años que lleva en funcionamiento la asociación y queremos agradecérselo al Instituto Andaluz de la Juventud porque haya ofrecido ese reconocimiento. De alguna manera es un reconocimiento que entendemos que también es a un colectivo, con lo cual yo creo que eso le da valía al propio premio en sí, un reconocimiento al trabajo en equipo de una entidad, porque somos 13 personas las que estamos trabajando en la entidad actualmente. Y por otro lado también estos premios, que como ha dicho la compañera es un reconocimiento público, también de alguna manera nos sirve el tejido asociativo para ese reconocimiento público y trasladándolo a otra, tanto al resto de las administraciones públicas como también a entidades privadas, para el tema de la obtención de financiación que queramos o no queramos es imperiosamente necesario y más en los tiempos que corren para poder seguir ejecutando los programas que llevamos a cabo. Así que reiteramos las gracias en nombre de todo el equipo de la asociación.